Claro, igual no apetece mucho lo del deporte, porque claro, habrá que intentar llegar a cumplir esos propósitos de Año Nuevo, pero sin que nos pongamos enfermos, porque es verdad que los expertos nos dicen que hacer deporte en estas condiciones a bajas temperaturas puede resultar nocivo para nuestro organismo. Así que también hay que informarse sobre cómo hay que hacer deporte estos días. Que es lo que nos tocaba, después de meternos un potaje que alguien nos dijese, mejor que nos salgas, mejor que nos salgas, mejor quédate durmiendo la siesta, pero mucho cuidado, vamos a ponernos serios, especialmente si ustedes sufren hipertensión o tienen alguna enfermedad del corazón. Doctora Amelia Carro, cardióloga, muy buenos días. Buenos días. Amelia, ¿qué le pasa a nuestra tensión cuando hace un frío como estos que estamos viviendo? Generalmente la tensión arterial es un mecanismo compensatorio, entonces una de las compensaciones al frío es que la presión arterial suba, porque se contraen nuestras arterias, y eso pone en riesgo a ciertas personas que tienen ya una tensión límite o su tensión descontrolada. Exactamente, ¿cuáles son los consejos? Es decir, ¿en qué momento tenemos que replantearnos hacer deporte? Bueno, replanteárnoslo cada día, todos los días tenemos que pensar en que es un día bueno para hacer deporte, pero siempre hacerlo en condiciones de seguridad. Entonces, personas que tengan tensión arterial, factores de riesgo de otro tipo, como puede ser una diabetes, un sobrepeso, o bien tengan ya patologías del corazón de cualquier tipo, sea infarto, estén operados de un bypass, arritmias o tema de válvulas, insuficiencias cardíacas, pues sí que tienen que replantearse que estén estabilizados de su patología. Pero siempre considerar que hay que buscar unas condiciones adecuadas para hacer ejercicio y no abandonarlo. Pero claro, yo, doctor, ya digo, pues me pongo una buena térmica, ¿no? Voy bien abrigadito y puedo salir a correr un rato. Esto mejor evitar. Eso dices. Y vas a empezar hoy. Bueno, además de la temperatura, tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que también agravan la situación de frío o las consecuencias. Salir a correr, pues no es una mala opción si solo es frío, pero hay que tener en cuenta que lo que es el viento, la nieve, el agua y a veces incluso la altitud, pueden agravar todas esas respuestas cardiovasculares. Entonces, una camiseta térmica, pues no nos cubre la cabeza, no nos cubren las manos, que son sitios por donde se pierde mucho calor. Y tendríamos que tener en cuenta eso, cubrir todas las superficies y después las condiciones de seguridad habitual, de protección en cuanto a ubicación, no ir solo si vamos a la montaña o así, hidratación, aprovisionamiento por si nos pilla un accidente. Entonces, son una serie de condiciones que son para todo el mundo y que se deben de tener en cuenta. Amelia, gracias. Amelia, gracias. Muchas gracias a vosotros.